El jueves, día clave para el futuro de Leiva. La sala disciplinaria de juzgamiento de la Procuraduría General fijó el inicio del juicio verbal en su contra por las presuntas irregularidades. ¿Volverá? Una vez asumió la semana pasada como canciller encargado el hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en la mayoría de los corrillos políticos se considera que el alto funcionario se quedará de forma definitiva en el cargo, sobre todo porque hay una alta posibilidad de que el suspendido Álvaro Leiva, que el próximo jueves será sometido a juicio disciplinario, termine siendo sancionado por la Procuraduría. De allí que se empiecen a barajar nombres para reemplazar a Murillo ante la Casa Blanca. Se dice que hay dos nombres de exministros que ya están en la carpeta, incluido el jefe del partido pequeño que hace algunas semanas se pasó a la franja de los independientes. El jueves, día clave. La suerte del suspendido canciller Leiva se empezará a definir el próximo jueves, ya que para ese día la sala disciplinaria de juzgamiento en la Procuraduría General fijó el inicio del juicio verbal en su contra por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes. La diligencia se llevará a cabo en la sede del ente del control. Ese día el canciller suspendido tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que considere para tratar de desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. Impacto Verde 1. La crisis política por la zonada de la semana pasada contra la Corte Suprema de Justicia, en medio de la protesta instigada por el gobierno contra el alto tribunal por no elegir ese día a la nueva fiscal general, tendrá un impacto en la división que existe en la Alianza Verde. Respecto a si ese partido debe quedarse en la coalición política gubernamental o pasa a la independencia. Impacto Verde 2. No podemos negar que lo ocurrido afecta las gestiones que vienen realizando parlamentarios y dirigentes verdes que son claramente petristas para que el partido no se salga de la coalición oficialista. El hostigamiento a la corte más allá de que haya sido una turba o cinco pelagatos es grave, puso al gobierno en el ojo del huracán a nivel interno y externo. No es un escenario para que los petristas busquen solidaridades en los verdes, eso es claro, precisó una fuente de esa colectividad. Sin descanso, algunos parlamentarios alcanzaron a pensar que en el Senado la Cámara de Representantes deberían empezar a trabajar en forma el lunes 19 de febrero y no el próximo 16, ya que es viernes y cierre de semana. Sin embargo, las directivas de ambas corporaciones legislativas respondieron que no pueden perderse un solo día en medio de una agenda de proyectos cruciales y debates de control político tan amplios.